para cocinar hay que conocer los ingredientes así que hoy veremos que primero ingredientes y luego cocinar hoy si nos metemos un poco más a fondo con el tema de la carga de entrenamiento francamente la verdad es que es un tema un poco arriesgado hay muchos grupos en el sector que pretenden sentar cátedra sobre este tema en plan mi kung fu es mejor que tu kung fu y bueno pues toca así que bueno nos meteremos en este jardín sin entrar demasiado en batallas estériles pero es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una batalla al lío lo que hemos visto hasta ahora es que una carga es la que genera una fatiga y esta fatiga si la magnitud de esta carga es adecuada pues nos va a provocar una adaptación una sobrecompensación pero lo que no hemos visto era esta carga que hemos hablado de magnitudes de carga y de que podrían estar orientadas y podrían tener tipos de carga pero no hemos hablado de los componentes de esta carga de los ingredientes de esta carga así pues tenemos varios ingredientes todo debatible porque ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo y nosotros nos basaremos en seis componentes de la carga desde el 1991 que son volumen intensidad duración descanso densidad y frecuencia y luego bueno luego no y durante él incluso también lo decía que también intervenía la modalidad o tipo de ejercicio algunos autores han reestructurado esto yo también lo haré si duración descanso y densidad se pueden como agrupar en un concepto pero vayamos por partes y como ya que el destripador las primeras dos y bueno no sé si atreverme a decir que las más importantes al menos en todos los cálculos que ya veremos posteriormente todos los intentos de cálculos de magnitud de la carga se orbita siempre sobre el volumen y la intensidad así que son las dos cosas que se pueden cuantificar mejor yo con el símil de pues bueno pues esto no un chorro algo que se está llenando pues pues lo llenado que está es el volumen y el chorro el cómo se ha llenado es la intensidad entre comillas volumen es el cuánto se ha hecho el cuánto se ha trabajado el cuántas cosas se han hecho y la intensidad sería el cómo eran estas cosas qué grado de esfuerzo requerían a qué ritmo se ha trabajado y de aquí pues podemos cuantificar de muchísimas maneras podemos cuantificar el volumen en repeticiones en series en distancias recorridas en kilaje o tonelaje levantado en una sesión de fuerza y no me refiero en cada repetición sino sería el monto total hoy he levantado cuatro toneladas no son no son disparates a la que va sumando repetición repetición sumar los kilos que has movido y la verdad es que te salen cargas muy grandes son maneras de cuantificar el volumen y pues la intensidad mañana se cuantificar la intensidad pues podrían ser y digo podrían porque son sólo ejemplos luego trataremos un poco más esto que son sólo ejemplos pues velocidad se puede relativizar la intensidad respecto a un máximo respecto al máximo que yo puedo levantar si 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 yo puedo levantar 100 kilos siempre se banca pues si levanta 80 kilos pues estás trabajando al 80 por ciento un máximo de la velocidad si yo puedo correr a 10 kilómetros por hora por correr a 9 pues estoy otro correndo 90 por ciento por son ejemplos o incluso también en variables fisiológicas frecuencia cardíaca consumo de oxígeno esto cuando cuando demos temas de metabolismo pues ya entraremos un poquito más el otro gran bloque de componentes de esta carga serían lo que os he dicho antes no duración descanso de densidad por eso los junto todos porque están orbitando sobre el mismo concepto sí que es la organización de esta sesión cómo se ha organizado este volumen intensidad estas tareas a realizar cómo se han realizado duraciones tiempo sí y aquí unos cuentan el tiempo total de la sesión y otros cuentan sólo el tiempo de trabajo al fin y al cabo es tiempo y compatibilizar con computar perdón se puede que se puede computar es fácil aquí vemos un ejemplo con rectángulos no rectángulos lilas de trabajos que pueden ser series o repeticiones o lo que sea y pues tú vas computando no el tiempo el tiempo trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo y te sale una duración total de una duración total de la sesión o x tiempos de trabajo el descanso lo mismo se puede contar el tiempo que estás descansando durante la sesión ya sea entre serie serie ya sea entre tanda y tanda ya sea entre explicaciones o lo que sea se puede ir computando y tienes unos tiempos de trabajo y unos tiempos de descanso que es la densidad pues la relación entre estos dos conceptos la relación podría ser bueno hay como dos maneras de definir la densidad pero es trabajo contra descanso o trabajo total hay trabajo contra tiempo total en trabajo contra descanso pues si estoy haciendo una serie de lo que sea y estoy un minuto haciendo eso y luego descanso dos minutos la relación es 1 2 ya está respecto al total de la sesión pues si yo cuento el total de tiempos de trabajo y de una sesión que dura un total de una hora y he trabajado 40 minutos de esos 60 los 40 60 60 pues dos tercios no 66 por ciento he trabajado el 66 por ciento del tiempo esa sesión ha tenido una densidad del 66 por ciento que son ejemplos normalmente nos referimos más a ejercicios porque nos interesa cuantificar una ejercición si termina ese ejercicio de una densidad 21 bien 12 bien lo que sea y la última que nos quedaría es la frecuencia que también es una manera de organizar sí pero ahora es como en un intervalo de tiempo por ejemplo una semana semana técnicamente deberíamos llamarlo micro ciclos y de entrenamiento pero de momento vamos a usar como sinónimo micro ciclo de semana porque la mayor parte de los mortales organizamos nuestros micro ciclos como semanas porque tenemos una vida normal que trabajamos y esas cosas no entonces frecuencia sería cuántas veces se repite algo a lo largo de esta semana por ejemplo aquí tenemos una persona que entrena pues cinco días a la semana pues tiene una frecuencia de entrenamiento de cinco días a la semana lugar se puede matizar si esta persona entre dos días de fuerza a la semana y dos días de cardio de resistencia a la semana y un día movilidad 221 y si te podemos muy purista hasta el absurdo puede decir mira no es que tiene una frecuencia de un día hace fuerza de tren superior un día hace fuerza de tren inferior un día hace resistencia continua un día resistencia fraccionada y un día hace movilidad es un poco absurdo a la hora de definir pero podría ser otro tipo de definición de frecuencia si depende del detalle que quieras tener normalmente con el cinco sesiones por semana y luego matizar no miráis son dos de fuerza dos de cardio si es lo que solemos decir más y nos queda bueno un concepto un poco ambiguo menos un numérico sí porque es descriptivo que sería la modalidad o tipo de ejercicio digo que es algo ambiguo porque todo el mundo tiene claro que se tiene que tener en cuenta pero pero no hay no hay manera de cuantificar esto si hay propuestas pero no hay manera concreta de cuantificar esto por un lado los primeros libros de entrenamiento los de los 90 hablan mucho de la orientación del entrenamiento si hacia qué capacidad se está orientando ese entrenamiento si es un entrenamiento que está orientando hacia la fuerza de la resistencia o incluso hacia qué componentes y hacia la técnica si este es en un entrenamiento de fuerza y esto está listo desde flexibilidad y esto es de técnica lo que pasa es que el nuestro organismo no 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 distingue eso no no dice nada no mira ahora como entrenas fuerza ahora la carga va de esta manera y ahora como entrenas no sé que ahora la carga no el organismo esto no lo sabe diferenciar el organismo recibe impactos recibe agresiones y eso bueno pues se va a defender si se va a recuperar y si todo lo has hecho bien se va a adaptar y sobrecompensar lo que algo otro que habría que contemplarlo y de sentido común al menos común de los sentidos pues te dice que hay que contemplarlo es pues pues cuánta cantidad no con cuánta masa has integrado has usado en esa sesión a nadie se le escapa que si en una sesión haces 100 repeticiones por simplificar 100 repeticiones al 50% de lo que sea de cul de bíceps y en otra sesión haces 100 repeticiones al 50% de sentadillas pues seguramente lo que lo que compromete más al organismo es la segunda sesión la de las sentadillas que el del bíceps aunque el volumen y la intensidad sean el mismo y hayas hecho los mismos descansos etcétera etcétera porque el bíceps es un músculo pequeño lo cual afecta respecto a todo cuerpo afecta mucho menos que las piernas porque no sólo los cuádriceps sino sino todo lo que estás implicando en una sentadilla que es muy muy grande y por tanto el impacto que va a tener eso no va a ser local sino va a ser global ahí tengo que hacer un matiz ahí tengo que hacer un matiz que no confundir esto local global sumillas que con ser un momento mono articular multi articular etcétera una cosa es el movimiento y la otra es lo que se está trabajando no confundir lo que se mueve con lo que trabaja lo digo porque he visto he visto he visto publicaciones de cursos en expertos en biomecánica que tienes que saber diferenciar entre un momento mono articular o elevación lateral de hombro donde sólo trabaja una articulación respecto a un multi articular un pres no de hombro donde trabajan varias articulaciones como la mano no trabaje como los músculos del antebrazo no trabaje la pieza se cae si yo estoy moviendo un solo brazo como el tronco no trabaje y yo me voy para el lado o sea que se mueva una cosa no significa que trabaje una sola cosa sino si si llegásemos al absurdo de si no hay movimiento no hay trabajo los ejercicios isométricos no existirían una cosa es ver trabajo externo y la otra es el trabajo interno a lo que le cuesta a nuestro organismo al sistema locomotor al aparato de locomotor que es un multi artículo de multisegmentado es precisamente mantenerlo todo quieto entonces no confundir al tema del local global con que veas movimiento en una articulación o más articulaciones tienes que computar que está trabajando allí y qué fuerzas están habiendo allí implican mucha musculatura implican poca musculatura porque es obvio que se implica mucha musculatura la fatiga va a ser global y va a afectar diferente que si la fatiga es local y ya y luego esto de complejidad que no está muy estipulado y en algunas propuestas de deportes de equipos sí que sí que se aplican algo relacionado con esto pues es si el ejercicio es difícil o no es difícil se implica la coordinación se implica equilibrio se implica toma de decisiones se implica bueno no sé si es más difícil o menos difícil porque si un ejercicio es muy difícil o un ejercicio se hace sobre una superficie inestable por narices eso es eso repercute sobre la carga si de hecho lo que pasa para poder realizarlo seguro que tienes que bajar la intensidad por tanto está repercutiendo sobre la carga o sea hay un componente ahí que te está que te está alterando todo todo este producto tú no puedes hacer exactamente lo mismo con la misma resistencia con la misma intensidad si le pones una superficie inestable de ahí que yo sea un poco crítico con esos malabares que parecen algunos entrenos sobre superficies inestables porque se pierde la intensidad se vuelve muy difícil que no digo que no sea interesante en algún momento pero se vuelve muy difícil lo cual el cuerpo tiene que estar trabajando muchísimo para mantener la postura que es interesante pero si tu objetivo era manifestar newtons manifestar intensidad no lo está logrando pero bueno al caso es que un ejercicio más difícil por el motivo que sea pues va a afectar sobre sobre esta carga incluso si hay carga cognitiva si hay toma de decisiones etcétera etcétera pues esto va a afectar en el tema de la carga así pues a modo resumen si vamos a resumir todo lo que explicado y luego a dar un ejemplo y ya si en modo resumen hemos dicho que tenemos como concepto cantidad de trabajo no me gusta decir cantidad y calidad porque una vez lo dije a nivel pedagógico y se me tiraron encima en las redes por lo tanto vamos a ver cantidad de trabajo y grado o ritmo de esfuerzo cantidad de trabajo sería volumen y grado o ritmo de esfuerzo sería intensidad con las maneras que podemos medirlo porque al final es mide aquello que sea medible haz medible aquello que no lo sea no aleleo y hacemos un poco lo que podemos midiendo lo que podemos y por repeticiones distancias kilajes incluso tiempo tiempo de trabajo tiempo bajo tensión son muy utilizadas para definir volumen y la intensidad pues cuántos kilos estás levantando en una sola repetición más que los kilos debería ser en relación a un máximo si yo puedo levantar 100 kilos pues si estoy levantando 80 pues estoy al 80% bien habría que hablar también de la velocidad de ejecución y luego es el otro componente a la hora de programación de la fuerza pronto haré un vídeo sobre sobre esto porque es que muy gracioso como se están haciendo las cosas otra manera de cuantificar la intensidad aquí es un poco técnico ya 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 lo veremos un poco más adelante que es el carácter del esfuerzo o las repeticiones en reserva que ojo spoiler es lo mismo significa hacer 10 repeticiones de 12 posibles no pues es una manera de definir intensidad velocidad es una manera de definir intensidad todo esto se puede relativizar sobre un máximo que es como debería ser no para poder decir no intensidad al tanto por ciento de un máximo al tanto por ciento pues ya sean variables con velocidad de potencia o variables fisiológicas como frecuencia cardíaca consumo de oxígeno etcétera ya lo veremos esto o la percepción del esfuerzo el rp la presión del esfuerzo cuando se refiere intensidad es cuando esta repetición esta serie ves al 8 al 8 de 10 si esto sea aunque sea perceptivo es percepción del esfuerzo sí pero pero bueno es una manera de decirlo que es diferente a la apreciación del esfuerzo del entreno entonces sí que ahí se suma el volumen a esa apreciando el esfuerzo porque hacer algo poco intenso pero de mucho volumen vas a acabar reventado y vas a decir hoy ha sido una sesión de 9 de 10 pero realmente la intensidad era mejor de 5 y lo que pasa es que has hecho tanto volumen que al final la carga total es mucho mayor si por tanto el rp nos puede servir para dos cosas para magnitud de la carga como intensidad lo que pasa que es subjetiva es percepción del esfuerzo bueno qué más tenemos aquí tenemos cómo organizas todo el trabajo pues dentro de la misma sesión o intercesión sí pues la densidad no las relaciones del trabajo y los descansos y la frecuencia que sería cuántas veces haces esto a la semana un tipo de trabajo o cuántas veces entrenas en global y la otro gran bloque sería la modalidad o el tipo de ejercicio pues hemos hablado uno pues de la interés de cuánta masa estás integrando si es local o global también aquí habría que diferenciar entre ejercicios compuestos y ejercicios integrados me pongo un poco técnico un segundito un compuesto es la suma de dos ejercicios esquad y pres es un ejercicio compuesto un ejercicio integrado es que a la vez está sucediendo todo así como un ejercicio de telofilia esos son más complejos si son mucho más difíciles de ejecutar y ahí sí que la cosa no suma sino multiplica porque todo el cuerpo va 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 loco y luego pues el tema de complejidad si es más difícil no es difícil si requiere atención si el entorno juega si hay que tomar decisiones etcétera etcétera todo esto va a afectar sobre esta carga también no estoy entendiendo nada no dame un ejemplo un ejemplo sobre un entrenamiento lo he simplificado mucho el lunes y miércoles va a hacer la misma sesión de fuerza y hace cuatro ejercicios de cuatro repeticiones hay de cuatro series de a diez repeticiones al 70 por ciento de la carga máxima que pueda en cada ejercicio ahora no me voy a poner a definir ejercicios sino se nos alarga mucho el vídeo y a una velocidad ejecución que aunque no tengamos ningún dispositivo que lo mida yo le puedo decir oye tío mira baja en dos tiempos no pares abajo pero sube en uno sí y no pares arriba es un 2 0 1 0 sí y bajo subo bajo subo bajo subo es una manera de cuantificar la velocidad si no tengo aparatos que me la puedan medir y con un descanso entre series de dos minutos pues esta persona está haciendo el lunes y el miércoles un volumen de 160 repeticiones podríamos contar los kilos no los tenemos aquí pero si esto estuviese definido podríamos contar los kilos ha trabajado una intensidad media 70 por ciento porque si todos los ejercicios los he hecho 70 por 70 por ciento a una velocidad pues esto no pues bajar lento subir normal en este entrenamiento ha tenido una duración aproximada unos 40 minutos como sé esto pues porque si cada repetición son tres segundos 12 de bajada y uno de subida una serie son es medio minuto 16 series que son en total son 8 minutos y se suman los descansos que son dos minutos por todo pues 16 32 minutos de descanso por 40 minutos es una manera a ojo de buen cubero de calcular la duración por lo tanto tiene un descanso si sumamos todos los descansos entre 30 y 32 minutos cuentes o no cuentes el último y de ahí sale la densidad cada serie tiene una densidad de 14 porque trabaja 30 segundos y descansa dos minutos y el entreno en total en una densidad del 20 por ciento sin frecuencia dos veces por semana martes corre continuo vale pues si has corrido 30 minutos a 12 minutos por hora que te has corrido seis kilómetros punto pilota si a qué intensidad lo único que sabemos aquí es que a 12 kilómetros por hora duración 30 minutos y descansó 0 por tanto densidad 100% 10 y esto lo has hecho una vez por semana el otro día he corrido pero a tantas he hecho series he hecho series un poco más intensas pero he hecho series he hecho tres series de tres minutos pues has hecho tres series de tres minutos por lo cual has hecho nueve minutos de trabajo la distancia seguramente la podríamos medir no lo tengo aquí te han marcado que vayas al 85 por ciento la frecuencia cardíaca no te han marcado la velocidad pero si llevas un pulsómetro pues es una manera de medir intensidad y esto pues ha durado si sumas aquí todos los tiempos ha durado unos 25 minutos de los cuales has descansado entre 10 y 15 si cuentas o no la última el último descanso por tanto es una densidad de 35 tres minutos de trabajo por cinco descanso y una densidad de la sesión de más o menos el 35% de la sesión una vez por semana y el sábado pues es muy difícil de cuantificar porque la movilidad si no me dices que qué tareas estoy haciendo porque es muy difícil seguramente yo lo computo pues la mitad del tiempo he estado estirando en la mitad del tiempo estaba descansando cambiando el ejercicio por lo tanto pues una densidad del 50 por ciento y ya esto sería un ejemplo y ahora me diréis robert y esto es útil pues poco sí poco ventajas que tiene esto que tiene ventajas y no hacer esto es es ir absolutamente a ciegas si no hacer eso es ir absolutamente a ciegas insisto hay que como mínimo hay que hacer esto si en pros ventajas que tiene esto comparar componentes al menos puedes comprar componentes por separado sí de entrenamientos parecidos yo puedo comparar un entrenamiento de fuerza de esta semana con un entrenamiento de fuerza de la semana que viene sí porque podré con podré contar repeticiones podré contar intensidades podré contar descansos podré contar densidades y sabré si está que está cambiando y que no está cambiando y si estamos progresando como yo había decidido que vamos a progresar esto bien el problema es que como habéis visto son peras con manzanas si cosas que tienen en contra en contra pues uno a que hemos venido aquí aquí hemos venido a calcular la magnitud de la carga sí pues pues no la estoy calculando no la puedo calcular porque porque tengo penas y manzanas no hay consistencia en las unidades y no tengo ni idea de cómo cuantificar es de cómo de cómo puedo multiplicar penas con manzanas y plátanos que tengo por el otro lado etcétera etcétera tengo que un tuti frutti que no hay manera y la otra es que mezcla datos de carga externa con datos de carga interna ya me diréis porque qué estás diciendo que es esto tomás hablado de carga no más hablado de tipos de carga si yo te hablo de esto que una carga genera una fatiga que esta fatiga se estaba bien cuantificada generaría una adaptación pero hemos sido engañados realmente la cosa funciona más bien así hay una carga externa una carga física así que se aplica y genera que nuestro organismo nuestra fisiología responde con una carga interna y esa carga interna esa respuesta la que si está bien cantificada va a generar adaptación y os he dejado colgados porque os habéis dicho que esto era parte 1 si el título era parte 1 así que ahora tendréis que esperar a la parte 2 para intentar solucionar esas cosas que nos han quedado colgadas y ya está bueno lo de siempre sigue aquí bueno todo típico hacerme famoso cuidad me seguidme y recordad el que no entrena se desentrena y